Según publica hoy Europa Press, los agentes fueron informados el pasado 29 de diciembre del hurto al descuido de un altavoz de grandes dimensiones en un establecimiento de los palacios. Si bien el día 31 el establecimiento sufrió el hurto de este mismo producto en cinco ocasiones, en una de las cuales los encargados del mismo forcejearon con el autor de los hechos, quien perdió efectos personales que fueron entregados a agentes de la Guardia Civil, quienes consiguieron así la identidad de los individuos de los que ya sospechaban. Los individuos habrían ingresado local para intentar recuperar lo perdido mediante amenazas, siendo agregado a los hechos que el pasado 3 de enero un vecino de la localidad alertó de un robo perpetrado en el interior del domicilio de su vecina. Tras realizar la inspección en el citado domicilio y hablar con la propietaria, ésta relató a los agentes que los hechos se produjeron cuando ella se encontraba fuera del domicilio, tras haber sufrido la sustración en su vehículo del aparato de música del mismo y de las llaves de la vivienda utilizadas para el robo. Tras diversas pesquisas, los agentes averiguaron que uno de los autores de los hurtos había salido de la vivienda con una bolsa y que sus dos compinches fueron vistos corriendo por la calle de la vivienda objeto del robo, tras la cual una de estas personas fue arrestada horas más tarde del robo. Después, otro de estos individuos fue localizado y detenido, siéndole intervenidos efectos personales cuyo origen no acababa de esclarecer, ante lo cual la víctima del robo en la vivienda reconoció como propio tales efectos. Los dos detenidos y las diligencias instruidas fueron entregados en el juzgado de guardia de los de Utrera, decretando a la autoridad judicial el ingreso en prisión de ambos.